Hola, nuevamente aquí en Pensando en Grande. Hoy Alexa y Romina nos acompañan. No van a ver doble, son unas gemelas encantadoras. Me acompañan a conocerlas. Oigan, ustedes no están viendo mal. O sea, yo pensé que estaba lloviendo doble, pero no, ¿verdad? No. ¿No veo doble? No. O sea, aquí hay unas gemelas que se llaman... No, pero la puedes identificar por el lunar. ¡Ah! Ok. O por la voz. ¿Por la voz? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuál es la diferencia de la voz entre unas gemelas? Ah, pues, pues. Ay, qué... ¿Este es un oso qué es? Es un oso. Pero a ver, díganme, explíquenme algo. Ustedes son gemelas. Una se llama Alexa y otra Romina. Sí. A ver si estoy bien. ¿Tú eres Alexa y tú eres Romina? No. No, no, no. Ay, ¿cómo le hago, cómo le hago? Romina y Alexa. Sí. Ok, ya nos vamos entendiendo. ¿Cuántos años tienen? Siete, las dos. Siete años de ser gemelas, ¿verdad? Sí. No, siete años así de años. Ah, de años, no de ser gemelas. No, no tenemos siete años de los dos. De los dos, de ser gemelas y de edad. Ah, entonces ya están grandecitas, ya estamos en primaria. Sí, en segundo. En segundo de primaria. Ay, mira qué rápido. Oye, ¿y cómo es eso de ser gemelas? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente raro? La verdad, no sé. ¿Feliz? ¿Sí? Sí, pero a veces se pelean una contra la otra. Es como pelearse con el espejo, ¿no? No. ¿No es como verte todo el día en el espejo? Sí. No. ¿No? Sí, a mí sí. ¿Así se pasa? Y dices, oye, con ella me estoy... Es como, imagínate, pelearte contigo misma. No. ¿Y a ti qué te gusta, por ejemplo, Romina? ¿Qué te gusta? Me gusta como... Más o menos como ver la tele. Ajá. Y jugar los videojuegos. Ah, ok. ¿Y a ti, Alexa? Jugar con mis muñecas. ¿No les gusta lo mismo? ¿No comen lo mismo? A veces. ¿A veces? O sea, comemos lo mismo en la cena, yo creo, y la comida, la cena, esa sí es diferente. Esa ya es a la carta, ¿no? Se puede decir. Pero lo demás sí somos iguales, menos por el lunar. El lunar. Ah, entonces así las identifica tu mamá y tu papá. No. ¿Cómo las identifican? A ver. ¿Qué le dicen? Romina y Alexa, y yo no soy, es ella. ¿O cómo le hacen? No. Solo nos llaman. Ajá. Y ahí nos identifican. Ah, si atienden, entonces, ¿cuándo les llaman? Sí. Ah, oye, ¿tienen más hermanos? No. Solo nos, solo estamos nosotras los dos. Ah, ¿qué tal? Si tuviéramos los dos, entonces era un relajo. Un relajo, sí. ¿Por qué sería un relajo? Porque teníamos que compartir mis dos juguetes, mi mamá nos tenía que poner a ir a prisas, para ir a la escuela. Compartir los juguetes. A ver, ¿ustedes han compartido todo siempre? No, porque algunas cosas son de ellas y otras son mías. Ah, o sea, ¿se sí definen el territorio? Sí. O sea, nada de que lo tuyo, lo tuyo, tuyo y lo mío es mío, ¿verdad? O sea, ¿duerben en el mismo cuarto? Sí. ¿Sí? Y empezamos el programa. Ah, no sé. No, yo estoy platicando con ustedes, ¿cuál es el...? No te preocupen. ¿Cuál es el problema? ¿Eh? A ver, ya vamos. Ah, nada más porque les digo que ya empezamos el programa, ¿ya van a pedir autógrafos? No. ¿Qué tal van? ¿Sabían que había unas gemelas que se llamaban Pili y Mili? No, ¿verdad? Ah, ¿y qué eran artistas? No, es que conozco una maestra que se llama Pili. ¿Pili? ¿Y no tiene a Mili? ¿No? No. ¿Pero no tiene gemela entonces? Ah, bueno. Bueno, más bien no la conozco, pero sí he visto su nombre en su puerta. En su puerta que se llama Pili. Ahora, cuéntenme algo. Son gemelas, no comparten todas las cosas. O sea, no tienen los mismos gustos, no les gustan las mismas cosas. ¿Duermen en el mismo cuarto? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Pero hay diferente cama. Ah, sí, imagínate, en la misma donde caben. Pero mis papás sí. Ah, bueno, los papás siempre caben en una cama, ¿verdad? ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe, verdad? Es que tienen unas camas bien grandes. Una grandota, claro. ¿Y ustedes qué tienen? ¿Chiquita o grandota? Chiquita. Más o menos. Como flaquita, pero como tenemos... Pues casi yo me caigo de la cama. Ay, yo me caí de la cama tres veces. No, 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 eso ya es querer estar en el piso, ¿eh? ¿Y tú qué hiciste cuando se cae tu hermana? Estabas dormida. ¿Estabas dormida? Y yo... Y pero porque tres veces, Alexa, pues qué ganas de estar en el piso. Uno, ya casi me pego con la puerta. Ah, ajá. ¿Y luego? Y dos, me fui rodando. No, 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 no. ¿Y tú qué hiciste? ¿No le ayudaste? No sabía porque nunca pasó eso. Ah, y qué... Pero Alexa sí nos contaba. Oye, ¿y si se cae tu hermana, te duele a ti? No. No. ¿No? ¿No es eso? Porque todo mundo piensa que... Ay, como son gemelas, si se cae una, le duele a la otra. No. No, eso no es verdad. No. Si le da hambre a una, ¿le da hambre a la otra? No. Pero si una se muere, la otra no se va a morir. Ah, o sea, cada quien está... Una cosa es que se parezcan y cada quien a su santo, ¿verdad? Por ejemplo, si tú sacas diez en calificaciones, ¿tú sacas diez en calificaciones? No. Ah, ¿verdad? Yo ya saqué dos, dos veces en el examen, es que están bien difíciles. Y yo me saqué un 7.3. Ah, yo pensé que no, pues hasta en el examen sacaban diez y era lo mismo. Y dije, bueno, pues así está bien padre, si una estudia a la otra no, una le ayuda a la otra. No, ¿verdad? Digo, hay que decirle a la gente que no es cierto. La gente pensamos eso cuando no tenemos gemelas. Yo no tengo gemelas. ¿Cómo puedo hacer para tener una gemela? No. Si al menos tu mamá otra vez se empiezan, que se vuelva a casar. Ah, ¿todo desde el principio? ¿Otra vez todo desde el principio? No creo que a mi mamá le guste. Para tener una gemela tienes, pues tu mamá tiene que tener pues dos adentro. ¿Otra vez? Híjole. Tú y otra. No, imagínate, ¿eh? Una como yo, si a mí no me aguantan, imagínate una como yo. Dos, bueno, qué cosa. Oigan. Pero bebés, bebés. Ah, bebés, sí, no, pues bebés, ¿verdad? ¿Y volverme a ser bebé? ¿Creen que pueda volverme a ser bebé? No. No, ¿verdad? Va a estar muy difícil. Pero bueno, a ver si después nazco con una gemela para saber lo que se siente, lo que platican. ¿Qué platican, por cierto, eh? Nada. Solo jugamos a veces y a veces nos peleamos, aunque sea. Poquitos se pelean y ¿por qué se pelean el poquito? No sé. A ver, ¿quién agarra los juguetes y quién? Romina a veces me los avienta a mi cara. Ándale. O sea, te estás aventando tú sola la cara, o sea, haz de cuenta que te estás aventando al espejo, hombre, Romina. ¿Cómo? A ver, ¿y tú qué le haces a Romina? A ver, Alexa. Le grito. Ah. ¿Te estás gritando a ti misma? ¿Qué, no ves? No te gusta, no te grites a ti misma, hombre. No seas así. Ah, y luego, ¿quién las viste iguales? Mi mamá. Y a veces nuestra nana. Ah. Tenemos nana. Tienes nana. ¿Por qué? Por... Mis papás tienen trabajo. Sí, mi mamá se tiene que ir a Chonsta, mi papá se tiene que ir a Guadalajara. Este, a ver, a Chonsta, a Guadalajara y tienen la nana y las viste iguales. ¿Qué se siente que te vistan igual? A veces nos vestimos diferente. ¿Por qué queremos? Sí, así nos distinguen mejor. Ah, no, sí, pues sí, a mí ahorita me las traen así, ya no sé ni para dónde voltear. Entonces digo, esto es de lo doble, me voy a volver loca. A ver, ¿por qué es más padre vestirse diferente? ¿A ti qué tipo de ropa te gusta? Pues a veces la falta o a veces el George cuando hace mucho calor. Y el vestido. Y el vestido. ¿Y a ti, Alexa? Y el pantalón. A mí me gusta el pantalón. Ajá. Los vestidos. Sí. También me gustan las botas. Ah, las botas. ¿No te gustan las botas también? Y las mallas. Y las mallas. Me gusta todo, excepto... Excepto como los chorcitos. Esos son muy chiquitos, ¿no? ¿Verdad? No, a mí tampoco me gustan. Estoy de acuerdo contigo. ¿A ti sí te gustan los chorcitos chiquitos? No. ¿Tú de dónde vienes? Este... A ver, yo vengo de mi casa. Pero, ¿y tú de dónde vienes? No, pero ¿de cuál estado? Ah, del estado. No, fíjense que yo nací en la Ciudad de México. O sea, ¿tú migraste? Yo migré. Exactamente, yo migré para Querétaro. ¿Cómo ven? ¿Ustedes dónde nacieron? Aquí. ¿Aquí? No, más bien mis papás se casaron a... A ver, cuéntenme esa historia. Cuéntenme esa historia, por favor. Mira, nuestros papás se casaron en Chihuahua. Y nacimos en Querétaro. Y es que, mira, mi mamá vivía en el campo. En el campo. Donde estaba bien feo. Ah, ¿a poco el campo es feo? Sí. Santa Virgen, ok. Y luego... El campo en donde vivía estaba muy feo. Ay, oye, ¿pues que no había florecitas? No, si había florecitas, pero lo que pasa es que mi mamá le tenían hasta que quitar los zapatos. No me digas, ¿allí en Chihuahua? Pero en Guerrero mi papá de maravilla. Ah, ¿tu papá es de Guerrero? Sí. ¿Tu mamá es de Chihuahua? Sí. ¿Se casaron en Chihuahua? Sí. Y nosotras nacimos aquí. Bueno, entonces ustedes recorrieron toda la república. O sea, su familia recorrieron un ratito la república. ¿Y qué tal les parece Chihuahua? Muy bonito. ¿Bonito? Solo que sea algo de frío. Sí. En invierno hasta nieve. Ah, sí. Hay nieve. ¿Qué tal la nieve? Ojalá que aquí nevara. Oye, ¿la nieve es como la de las paleterías esas de la Michoacana? Sí, solo que nosotras lloramos porque no sentíamos las manos. Ah, pues es que te congelas, ¿no? Yo ni siquiera sentía las manos, además. Entonces, si tú no sentías las manos, tú tampoco sentías las manos. Claro, son gemelas, ¿verdad? Ah, no, no sienten igual las cosas. Y luego, en Guerrero. ¿Qué hay en Guerrero? No sé. Eso jamás nos ha contado nuestro papá. ¿Su papá no les ha contado cómo es Guerrero? No. Es que mi mamá dice que en Guerrero es donde matan puras personas. ¡No, hombre! ¿Qué cosa tan horrible? No, yo ni... Yo por eso aquí me quedo en Querétaro. Sí. Aquí es más bonito porque hace mucho calor. Aquí es bonito, ¿verdad? Solo que a mí estamos abajo cero. Ay, qué cosa, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. No, tú te quieres oír en la tele, ¿verdad? ¿Quieres dar autógrafos? Ah, ¿verdad? No quiero hablar. ¿No van a dar autógrafos? No, es que no sé cuál es mi firma. No sabes cuál es la firma, pero si supieras, ¿sí darás autógrafos? Yo sí, yo sí sé cuál es mi firma. ¿Y vas a dar autógrafos? Pues, sí. Ah. Solo le pongo una A y un corazón. Y un corazón. No, si tienes, viene de este... ¿Y tú qué precisamente? A ver, ¿qué vas a hacer tú, Alexa, cuando seas grande? Yo seré estrella de rock and roll. ¿Seré estrella de rock and roll, presidente de la nación? ¿Y tú, Alexa? Veterinaria. Hay nada que ver. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí con las gemelas. ¿Ven qué rápido? Vamos a continuar. A ver, estrella de rock. ¿Por qué estrella de rock, Romina? Porque me gusta el rock and roll. ¿Cuál canción te gusta del rock and roll? Un año más. Un año más. Un año más. ¿Y esa quién la canta? Una señora con tres más. ¿Con tres más? Pero me encantó porque te la sopló la hermana, ¿eh? O sea, sabe más de tu carrera que tú. Por eso son gemelas, fíjate. Sí sabe de tus cosas. ¿Y tú, Alexa, qué vas a hacer? ¿Por qué vas a ser veterinaria? Pues porque me gusta. ¿Los animales? ¿Qué vas a hacer por los animales? Es que tenemos una perra. Tienen una perra. ¿Cómo se llama la perrita? Ariel. Ariel. ¿Y cuántos años tiene la perrita? Siete. ¿Y quién la cuida? Digo, digo dos. Ah, sí, siete. ¿Tiene su edad? Dos tiene. Seguramente también era triates. Tiene catorce. ¿Tiene mi edad? Dos. Ah, ¿cuántos años creen que tengo yo? No, es que mira. Catorce. Nuestra mamá dijo que cuando tiene un año, puede ser que tiene siete años. Y sí, siete, no siete. Es catorce. Tiene catorce años. Catorce años. A ver, entonces, déjenme entender otra vez su vida porque yo ya me hice bolas. Un rockstar, una veterinaria porque le gustan los animales, porque tienen una perrita. Porque este tiene ¿cuántos años? Catorce, ¿verdad? Catorce años. Y bueno, no. Pero es que si tiene catorce, entonces tiene solo dos. Dos años. ¿Por qué? Ajá. Bueno, la vida de los perros es diferente que los humanos. Si tienes ocho años, entonces tendrá dieciséis años. Ah, sí, es que es diferente. ¿Y cómo supieron que era diferente? Porque nuestra mamá nos dijo. Ah, entonces su mamá... Mejor que pase la mamá. Que pase y que venga la mamá. Ah, pues sí, claro que sí, porque ella sabe todo. ¿Qué hace su mamá? ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja? Díganmelo ya. En contador de... No, ese... No, mi mamá es... ¿Qué es? ¿Qué es? Grabando, grabando. Grabando, grabando. Sí, se graba, no te preocupes. Mira, Romina se está asegurando de que va a ser rockstar. O sea, ella aprueba su micrófono. ¿Qué hace mamá? Pues, ella... Mira, uno. Mi papá es contador. Ah, contador. ¿Qué cuenta? ¿Cuentos? ¿Qué es ser contador? O sea, contador de... Que cuenta unas cosas. Se vende como cosas, como por ejemplo, si este osito se lecturó, esta pierna. Ajá. Como que mi papá vende para que se lo metan y que todos los demás estén sanos y sanos. Ah. Y eso es ser contador. Eso es ser contador. O sea, vende cosas que necesitan los doctores. Ah, cosas para que los doctores puedan ayudar a la gente. Y él los cuenta. ¿Y él los cuenta? O sea, uno, dos, salen tres, salen cuatro, ¿no? No, no. Oh, pues, ¿cómo entonces? Es, haz de cuenta que mi mamá, que un amigo y mi mamá le ayudan y luego él calcula con la calculadora mil por dos mil. Mil por dos mil. ¿Cuánto es mil por dos mil? Dos mil. Solamente él lo sabe, ¿verdad? Sí, sí, ya te estuvo muy fuerte lo que te acabo de decir ahorita. Ah, entonces tu mamá trabaja con tu papá. Sí, pero ella no es contadora. Pero ella no es contadora. ¿Qué hace? Tu mamá. A ver, Romina, te agarré ahorita de bajada. ¿Qué hace tu mamá? Digo, tú, en el negocio. Tu papá cuenta las cosas y tu mamá? Trabaja. Trabaja. ¿Pero qué hace en trabajo? Pues... Mi mamá es mercadióloga. Mercadióloga. ¿Y eso es muy fuertiólogo? No. ¿No? ¿Es muy interesantiólogo? No. ¿No? ¿Qué es ser mercadióloga? ¿Qué hacen los mercadiólogos? ¿Van al mercado? No. Ella es la que trae los doctores, trae las cosas que mi papá cuenta, las trae a los hospitales. Hay un proceso. Y unos señores lo recogen y se los llevan a los doctores que les preferecen. Pero como mi papá está a dieta, tiene que comer cosas, hay que comer cosas menos si estás a dieta. Como mi papá, entonces ya casi no puede trabajar y toda mi familia está enferma, excepto yo y nuestra nana. O sea, a ver, estoy entendiendo. Yo estoy enferma. ¿De qué estás enferma? ¿Cómo que estás? De la gripe. Ah, de la gripe. A ver, tu papá está a dieta. ¿Por qué uno se tiene que poner a dieta? Porque a mi papá come mucho. O sea, si alguien come mucho, como este panzón. Sí, come bien. ¿Y luego? Se pone a dieta. Y luego te puedes morir si no sigues tu dieta. Tienes que seguir la dieta. O sea, tu pedióloga. Mi pedióloga. Te tiene que decir qué comer si al menos estás a dieta. ¿Y si yo no tengo pedióloga? Pues tienes que buscar una. Tengo que ir a la pedióloga. No, tienes que ir al doctor. Al doctor. Y después te van a dar una pedióloga y te va a decir todo. Y ella te va a dar tu dieta y va a decir bla, bla, bla. ¿Crees que yo necesito una dieta? No, pero si al menos no estás tan gordo como este panzón. No creas, no creas. ¿Tú harías una dieta? Tú no la necesitas. ¿Tú harías una dieta? Ay, no, pues estoy viendo lo mismo, ¿verdad? No, no, este, no. Son iguales. ¿Para qué? Lo que tenga una está tan bonita una como la otra, ¿verdad? Sí, están muy bonitas. ¿Cuál es esto con el examen? ¿De qué fue el examen? Exploración. Y creo que me sacaré un 890. ¿Y qué exploraron? Ay, exploración cívica y ética y la sociedad. ¿Y qué? ¿Explosión? ¿Explosión? A ver, exploración. ¿Cómo hicieron el examen si no exploraron? No, mira, la naturaleza y la sociedad. ¿Y cómo es la sociedad? O sea que hay basura por todos lados. ¿Qué? Que no ensuciés nada. ¿Qué tal? ¿Te la cantaste? Que no ensuciés nada. A ver, así decía en el examen. ¿Qué no ensuciés nada? ¿Así? ¿Me lo cantaste? Dije, seguramente era cantado el examen. No. ¿No? ¿Qué no ensuciés nada? Ya me la pegó, fíjate. Ya yo creo que ya la vamos a hacer ahí con él. ¿Qué no ensuciés? ¿Está bueno ese? Oye, ¿y si la gente ensucia? ¿Es la cochinona? No. Algunos groseros sí. Pues son cochinones. Es que un niño que se llama Miguel siempre tiene papel a la basura. ¿La basura no la tira en su lugar? No me lo digas. O sea que la tiras a un precipicio, imagínate. ¿A un precipicio? Ajá. O sea, si conoces las cosas de la escuela. ¿Está Miguel, no? Sí, sí, sí. Y que entonces que recorta un gatito y que después ya no lo quiero y lo avisa. ¿Qué cosa? O sea, ¿cómo que avientan al piso las cosas? ¿Qué no creen que le duele al piso? No. ¿No le duele al piso cuando le avientan las cosas? No. Él, imagínate. No, no, no. Ya estamos pisando el piso. Estamos pisando el piso. No, no, no. Y le estamos clavando cosas al piso, mira. No, no, no. ¿Al piso le duele? No. ¿Sí le duele? No. ¿Le avientan en la basura y le duele al piso? No, no. ¿No será que le duele a la naturaleza? No, 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 no. No, no, no. Todo me lo dice cantando. Yo entiendo. Ahí estoy entendiendo la diferencia entre estas gemelas. Me queda claro que sí. A ver, otra vez. La gente es cochinona porque tira al piso las cosas. A ver, unas. A veces algunas cochinonas. O sea, mi mantil. Miren, nada más lo que es tener unas gemelas aquí. Es de a doble el asunto. A ver, ahora, díganme algo. Las dos. Ya. Vamos a entrar en materia. Serias las dos. Vamos a protagonizar para la televisión. Para que la gente de la televisión diga que somos serios. Ya, vamos a empezar el programa. ¿Les parece bien? ¿Les parece correcto? Bueno, está bien. Ok, vamos a empezar el programa. Serias, por favor. Respiren. Inhalen. Vamos. Inhalen, gemelas. Exhalen. Vamos. Otra vez concentración. Inhalen. Exhalen. Ya podemos estar serios. ¿Ya estamos? Ya. Cinco, cuatro, tres, dos. Empezamos a grabar. ¿Ok? Superior. Señorita Romina, díganme usted, ¿qué le gusta estar aquí en la televisión? Pues que me vean todos y los que me conozcan, pues que al menos se me vean un otrografo. Un otrografo. ¿Por qué? Ah, perdón. La señorita Romina viene a hacer rockstar a este canal. Señorita Alexa, qué gusto recibirla aquí. Y cuéntenme usted, ¿qué le ha parecido estar en esta televisora? Pues divertido estar en todo el mundo. Sí, estar en todo el mundo. ¿A usted le interesa estar en todo el mundo? Más o menos. ¿Sí? ¿Qué le podría decir al público, ustedes que son gemelas, es bonito, se siente bien? Sí, yo sé algo de español y algo de inglés. Algo de inglés. ¿Podría decirnos algo en inglés, señorita Alexa, por favor? The game is a love. Le está soplándolo a su gemela. ¿Es válido que le sople la gemela? ¿Así es siempre? No. ¿Ustedes se dicen lo que tienen que decir la otra? No, porque estamos en diferentes grupos. Hello, what is your name? My name is Saideh, thank you. ¿And you? I can. Alexa. Alexa, ah, sí me entendió. Señorita Romina, ustedes, entonces, hablan por individual, ¿verdad? Usted habla individual, ella habla individual. ¿Sí? A veces hablamos... Bonjour, ese es francés. Ah, es que es para todo el mundo, ¿verdad? ¿Usted qué sabe decir en inglés y en francés? Bonjour en francés. En francés. Y... Pule, Matole, Guagua, ¿no? ¿Ese no le sale? Putele, guagua, guagua. No, ese estuvo buenísimo, digo, estamos aprendiendo. Y dígame, en inglés, ¿qué usted sabe decir? Alex, estoy con Romina. Usted sabe que vea yo como doble, pero usted es Alexa. ¿Qué tal me salió a mí el inglés? ¿Bien? Y eso que yo no tengo gemela que me ande diciendo las cosas, ¿eh? ¿Qué saben ustedes de Dios? Pues... Sabemos de que... Él nos quiere mucho. Sí. Y que... Somos bien bonitos. ¿Qué sabes tú, Romina? Y que siempre estarán a su lado, pero si nos portamos mal, el diablo les va a ganar. Y además... Y ya... Pero no sé... Y Alex, ¿estás hablado con Dios? Y ya... Yes. ¿Y qué le dices? Pues... Le digo... Señor, cuídanos y protégenos. Ajá. Cuida a la hermana de Carla, que está enferma, a mi familia. ¿Y qué más? En especial a toda mi familia. Tú pides por ellos. Y a los que quiero. Amén. Yo pido por mi familia también. Bueno, es como verla igual, ¿verdad? Sí, igual. Ahorita me lo voy a quedar aquí. Ahí se va a quedar. Oye, entonces tú también pides por tu familia. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Acuérdense que ahorita estoy a la segunda potencia, porque tengo unas gemelas aquí que, bárbaro, valen por dos. ¡Muy bien! Romina, vas a ser rockstar. Lo dijiste hace rato. Cántanos una canción ahorita. Ándale. María, madre vencedora, reina de mi vida y mi corazón. Escuche, la hija que te llama, porque ya no se escucha que escuches en su voz. Es María, el lirio de mi vida, corona, diente de amor. Toma mi vida y haz lo que quieras. Si a ti pertenezco yo. Si a ti pertenezco yo. María, señora, de todas las gratas, ya. Que desde el santuario, te ramos con fe por permitir que este es tu regalo. Que a mí no más me ofreces la vida de tu amor. Es María, el lirio de mi vida, corona, diente de amor. Toma mi vida y haz lo que quieras. Si a ti pertenezco yo. Si a ti pertenezco yo. ¡Ay, bravo! Allí en cabina, apláudanle. Ahora sí me encantaron. Mira, ya les están aplaudiendo. Uy, ya se nos terminó el tiempo. Los espero la próxima semana aquí en su programa Pensando en Grande. ¡Adiós! Nos vemos en el próximo programa Pensando en Grande. ¡Adiós! ¡Eso! Ahora tú allá. Dile. ¿Nos vemos? Nos vemos en el próximo programa internacional. ¡Adiós! ¡Adiós!